¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Paz Padilla se derrumba en Gaat Talent recordando su dura infancia. Paz Padilla forma parte del nuevo jurado del programa de televisión Gaat Talent. En una de las actuaciones, una cantante comenzó a contar su historia, en la que afirmaba que ha tenido que pasar por muchos duros momentos para mantener a sus 10 hijos y todo lo que había tenido que trabajar para salir adelante. Esta historia hizo recordar a la presentadora su propia infancia, en la que tanto ella como sus 6 hermanos pasaron por algo muy similar a lo que la participante decía. En mi casa éramos 7 y pasamos hambre. Así que tu actuación me ha llegado hondo confesaba. Acto seguido, uno de sus compañeros, Christou Mejide, se levantaba para apoyarla y reconfortarla después de esta dura confesión. En otra de las actuaciones del programa un guitarrista se subía al escenario para tocar Rabia Dulce, una composición propia que hizo que la jurado volviera a derrumbarse. Mientras escuchaba la música con los ojos cerrados, las lágrimas volvieron a brotar una vez más. Pero no solo las suyas, también las de la gran parte de la mesa. Me cuesta hablar. Creo que eres un ser especial, o así me lo ha transmitido tu música, comenzaba con la voz entrecortada la presentadora. A mí me ha llevado a mi infancia, me ha llevado a mi cádiz. Que lo echo mucho de menos, a la espuma blanca de mi mar, a la brisa marinera. Te quiero. Gracias. Felicidades. Terminaba contundente y emocionada. El programa está haciendo que todos los componentes del jurado se emocionen y expresen sus sentimientos en muchas ocasiones y todo gracias a los participantes que van a demostrar todo lo que valen a pesar de los miedos y nervios que eso pueda provocar, algo que los jueces valoran mucho. Hola, tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Gracias. 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 Gracias.